Bueno, aquí vamos para la parcela No queda muy lejos, ¿verdad? Aquí cerca, me acuerdo que venimos aquella vez Ahí nomás son 1.500 metros Sí, allá, allá, aquí nos lleva Mano Ezequiel A tomarnos un coco rápido Esta fue visita a Relámpago Pero, gloria a Dios que venimos, ¿no? Sí Aunque sea de paso Y luego, porque nunca se sabe uno, ¿verdad? Ayer, yo como a las 8 me dieron la diva Sí, hombre, yo quería venirme desde anoche Pero el culto ya estuvo buenísimo Estuvo buenísimo el culto Y entonces Ni modo, tuve que Ya estaba exhausto, cansadísimo Y pues mejor descansamos Y el hermano Lázaro y yo Yo voy con ustedes, ¿verdad? Ah, bueno Y ahí venimos a puras penas Ya me iba a regresar Porque no hallaba El GPS no tiene señal Ajá Y me dice el hermano Lázaro No, hombre, ahí andamos aquí Lo encontramos Me dice Tremendo, hombre, de fe Sí, 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 sí Y yo como no conozco Me ha animado, ¿verdad? Sí, bueno Yo como aquí pues no conozco muy bien Y en la noche Yo no sabe que le da miedito, ¿verdad? Sí, claro que sí Y es que yo nunca vi venir hasta por acá Ah, bueno, bien Nomás hasta ahí Hasta Chancalá Chancalá Hasta ahí Hasta ahí había llegado yo Ah, bueno Ya para acá ya no había llegado Ajá Chancalá Ah, pero Pero No guatemalteco Pero a qué entran acá Porque van para el norte O Van para el norte Wow Sí, lo que pasa mañana no Todavía van Tan delicado, tan delicado Que está para allá Sí Está duro Tan delicado Está difícil Sí Sí está mejor el clima ahora que la vez pasada Sí 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 Estaba bastante calientito Sí Palenque es cálido Palenque es cálido Es que todo está en un bien por allá, ¿no? Sí Gracias a Dios Sí Andan Bien, bien Gracias a Dios Sí Se parte Le dice que no se aparten de la obra de Dios Amén Amén Mantener la mirada puesta en Cristo, ¿va? Aquí es mi parcela Desde acá comienza Desde acá comienza la pasada Vamos a ver Venía corto un poco ahí Ok Fueron allá Es que entramos, ¿verdad? Allá Aquí está la entrada Sí Seguime, aquí me comí un poquito la vez pasada Riquísimo ¿Entra el carro allá, verdad? Sí Sí Abre ahí, Juan Abre ahí ¿Y él quién es? Es mi nieto Ah, sí nieto Al hijo de María Juan Juan se llama Juan Y los perros Ya no están acá Uno nada más El bravo No, ahora no Ya no Pero ese sí es el bravo, mira Aquel sí, mira No, no, está mirándome Está mirándome feo Vaca Para allá, ¿verdad? Pero no le vamos a dejar el carrito ¿Por qué? Por esa vaca que no le voy a hacer No, no creo No creo ¿Es brava la vaca? No Por aquí es que entramos, ¿verdad? No, aquí va a quedar Aquí nada más Por eso, pero por aquí es Sí, sí, aquí es Ahí está la entrada en el rancho Guancho Ahí vamos a ¿Sí abre ahí? Sí Aquí llegamos al ranchito Y ahí vamos a tomarnos Un poquito ¿Verdad? Vamos a sufrir un poquito aquí Que sube mi mierda Dios es bueno Para siempre su misericordia Ahorita vamos a grabar allá Cuando estemos al fondo No, no está Cuidado, ahí parece que estamos jugando Que la vaca no venga, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos entonces para dónde entramos por donde entramos por aquí es que esa vaca no muy me quiere mírala mírala venga hermano lázaro porque si esa vaca corre abre la puerta y mejor a comerme las que voy ya vieron como la asusté pero es que les digo si yo asusto asusté la vaca yo verdad bueno vamos a mandar aquí a mano lázaro al frente por si acaso la vaca decide regresar pues llevo un escudo acá está bravita más que dice como dice claro que sí oramos 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 vamos a mejorar ya no hay marranos había mucho mucho guajolote y gallina amén amén vamos a un gira este lugar entonces vamos a ver ahora sí hermano vamos a orar entonces va para que dios continúe porque ya lo ha bendecido mucho esta familia para que dos las continúe bendiciendo amén hermano lacerito padre venimos a este lugar señor a adorarte a ti a darte gloria a ti por esta familia señor por mi hermano esequiel señor amado que lo dijimos a él también una vez más y a nuestra hermana maría señor amado y también oramos señor por esta su propiedad padre hace tres años y medio estuvimos acá y oramos para que dios lo bendijera y para que este lugar esta parcelas y todo lo que sus manos tocasen padre amado todo lo que sus manos toquen señor amado sean prosperados padre amado aleluya en el nombre poderoso jesús y ungimos aquí esta casa señor en el nombre de cada cada puerta señor jesús para que tú prosperes y que tú eches fuera cualquier malicia amén cualquier cosa que el enemigo quiera traer sobre este sobre esta esta casa señor sobre esta familia sobre este negocio señor jesús padre amado para que seas tú señor poniendo ángeles poniendo vallado en este lugar señor cada cada pórtico padre que seas tú obrando señor aleluya aquí señor amado cada cuarto padre nosotros oramos en este lugar para que tu gracias señor sobreabunde padre en este lugar y cualquier cosa que el enemigo quiera quiera traer en contra de esta casa en contra de esta casa en contra de esta propiedad sea tu padre quebrantando la señor en el nombre de jesús tú eres grande tú eres maravilloso señor amado tu gracia tu paz señores en este lugar padre amado tu palabra dice que cuando nos creemos en ti serán benditos estos graneros señor y estos son graneros padre amado que la abundancia fluya en este lugar señor aleluya aleluya que tu bendición llegue acá a este lugar aún más como lo ha llegado hasta ahora padre bendito sea tu nombre jehová cada pared señor amado queda dedicada siempre a ti tú eres grande señor gracias padre aleluya poderoso eres tú y en este lugar una vez más señor amado la paz de cristo sea aquí tu bendición padre amado en este piso padre amado aleluya señor jesús ponemos nuestras manos señor con autoridad poder para que fluya la bendición en la familia chan sean ch y en esteibl kunna san, en este lovely alabado sea tu nombre jesús aleluya Llénalo, llénalo, llénalo Continúa llenándolo Continúa llenándolo, Señor amado Ay, Padre, qué lindo eres tú Ay, Padre, qué lindo eres tú Jesús, aleluya, aleluya, aleluya Ay, Padre, el juego de tu Espíritu Santo Señor, aleluya, aleluya, aleluya Oh, mi alma te alaba, Jesús Mi alma te unifica, Señor, sí Padre, úngelo, úngelo, úngelo Padre, unge sus manos, sus pies Padre, unge sus pies, Padre Unge sus pies, Padre Cuán hermosos son los pies, Padre Sus manos, Señor Todo su cuerpo, úngelo, Padre Úngelo, Señor Sana, Padre, amado, toda dolencia Que todavía quede cualquier remanente Que quede el enemigo Traer sobre su cuerpo Dar esa fuerza que ella necesita Siempre, Padre En el nombre poderoso de Jesús Gracias, que damos, Evangelio Tú eres bueno, tú eres bueno, Jesús Tú eres maravilloso, poderoso eres tú Aleluya Oh, gloria a Jesús Qué hermoso eres tú, Jesús Qué hermoso eres tú Precioso, Jesús, aleluya Precioso eres tú, Padre Al nombre de Jesús, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Jesús Amén Aleluya Sí, Señor Poderoso tu nombre, Jesús Sí, Señor Qué lindo eres tú, Jehová Qué lindo eres tú, Jesús Aleluya Sí, Señor Llena, llena Aleluya Aleluya Sí, Señor Amén Amén Sí, Señor Aleluya Sí, Amén Amén Gracias, Jesús Amén Amén Amén